Música 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 CUNIGA es Sierra y Selva y en mi gestión quiero que sea uno solo de por vida, uno solo. Hemos descentralizado la plata de la región. Como habrán escuchado han llegado escuelas, agua y desagüe, centros educativos, pistas, veredas, colegios y hospitales entre otras obras, ha llegado a Selva, ha llegado a distritos, ha llegado a la serranía. Por eso quiero que en un año cuando ya me retiren nos recuerden que esto fue una gestión descentralista en la vista por los más pobres donde nunca llegó obras Palmas para Sierra y Selva Música 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 Son 453 obras a la fecha en los próximos días verán en la página web para ingresar a Google para que hagas un clic nada más y puedas ver dónde están las obras por todo concepto hemos traído recursos económicos como nunca yo fui alcalde dos periodos en el campo querido de allí aprendí a tener capacidad de gestión hemos traído harto dinero y a nivel nacional la región junín ocupa el segundo lugar después de Arequipa que más dinero le ha sacado al estado peruano eso se llama capacidad de gestión yo soy del útil por vida el marital es mi baile Padres amigos me despido con una recomendación de algo que me ha servido en la vida yo nací en una comunidad campesina está mi madre decirle mi padre a Dios gracias soñé ser alcalde soñé ser gobernador pero gracias a Papalito conseguimos estas metas pero no hubiera alcanzado mis sueños si no hubiera recibido buena educación de mis maestros tus hijos te pueden sacar de la pobreza con la educación apuesta en ellos un día lo verás licenciado magíster topo grado y llorarás de emoción por eso les pido aunque comiendo agüita con sal como decía Rey de Acanchumani regala a tu hijo educación no justifiques la pobreza para no educar a tus hijos para salir de la pobreza me despido con mucho cariño recuerden esta recomendación y el día que en algún momento vean a su amigo Chupaito visionando un tema nacional apóyenme porque Junín si puede llevar adelante los destinos del Perú muchas gracias gracias cielo y selva que Dios nos bendiga hasta una nueva oportunidad muchas gracias ha sido el mensaje el registraje lucho maico en esta bendición de Cuba gracias de la verdad m en esta la la que es que